hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar un nuevo pago de millonaires esta página que nos ayuda a ganar rublos de forma sencilla y como veis se está pagando bastante bien esta página no necesitamos estar trabajando en ella simplemente minería es decir que la página no hace falta ni estar entre la página vista tan solo no hay registrados la minería empieza a funcionar de forma automática la prueba de pago o la voy a enseñar ahora mismo han sido 469 rublos a través de payer un pago que es instantáneo los pagos de millones bueno los páginos los pagos mayoritariamente en los negocios de rublos además a través de payer suelen ser instantáneos como mucho pueden tardar unas horas pero normalmente son instantáneos pues millones como veis ya tenemos varios pagos de la página y tenemos cerca casi de mil rublos ya conseguidos en millonaires y en poco tiempo es una página que como podéis ver ahora no la enseño es tan sencillo como registrarse como nos registramos pues tendríamos que añadir nuestra dirección de payer que encontramos fácilmente en nuestro perfil de payer aquí hay que tener en cuenta una cosa para poder retirar necesitamos hacer una mínima inversión de 10 rublos que al cambio pues sea unos 10 y 12 céntimos que no es prácticamente una cantidad que no importa invertir yo ya dije que no quería páginas de inversión y en mi blog de momento pero está a ser una inversión muy baja y que y que está dando muy buenos beneficios pues ni me lo pensé y es una página que yo creo que recomendar hay que recomendar porque las ganancias que se pueden obtener son muy muy buenas como veis está aquí minando aquí empezaremos con 5 pero metemos los 10 rublos y aquí nos dice de 15 rublos invertidos y aquí nos dice en la sección de aquí lo que ganamos al mes o no al día a la hora al día si queremos verlo bien damos al botón derecho traducir al español en nuestro navegador de chrome tenemos cada 60 minutos 0,01 cada 24 horas 0 34 cada 5 días 168 cada 10 335 y cada 30 10 39 esto a medida que si queréis meter más va aumentarán estos estos números estos beneficios pero bueno al ser una una inversión mínima de 10 céntimos y que podemos invertir podemos invitar a gente yo recomiendo la mínima que son los 10 rublos y mínimo en un mes recuperáis y a partir del segundo mes vais obteniendo únicamente beneficios y sin hacer absolutamente nada que lo que tenemos que hacer cada día en esta página pues entramos en nuestra plataforma en nuestra cuenta y damos al botón de recoger este balance va a pasar automáticamente aquí le damos y automáticamente suma parece que se ha parado pero no se ha parado simplemente actualizamos la página y veis ya sigue sumando esto trabaja aunque la página esté cerrada y poco más no hay que hacer prácticamente nada más si queremos ver lo de la referencia nos vamos aquí aquí podemos copiar este link y digamos invitar promocionarlo a nuestros páginas en haciendo vídeos vamos promocionar este este link que es el que nos va a dar el 10% de la contribución del al saldo es decir que el dinero que ellos puedan invertir puedan eso digamos esos 10 rublos en parte puedan venir a nuestra cuenta entonces es una forma que yo recomiendo hacer ya que además de que no tenemos que estar ni presentes ni apenas trabajar pues lo único que tenemos que hacer es promocionar la página que es una página muy recomendable y que yo creo que se puede promocionar bastante bien tenemos la sección de retiro de fondos donde aquí vamos a dar podemos dar el botón de orden de pago y automáticamente introduciríamos la cantidad orden de pago y sería el pago lo único que hay que tener en cuenta que se pagan por unidades es decir si tengo 73 con 32 yo voy a recibir 73 o 73 o la cantidad que yo elija pero no por ejemplo 73 con 32 que es lo que tengo aquí si vamos a historial de pagos podéis ver que el primer pago que hice para probar son 3 rubles fijaros que con una partido un rublo podemos cobrar 416 384 y 469 y son pagos que son prácticamente instantáneos como podéis ver en en unos meses ya hemos conseguido mil rublos 1.272 rublos en concreto es una página que recomiendo muchísimo y es un negocio en el que tenemos que estar registrados sí o sí porque con una mínima inversión se pueden conseguir muy buenos beneficios espero que esta información les haya ayudado y servido a dar a conocer esta plataforma os recomiendo que además de registros invitéis a invitéis a gente para que puedan ganar todavía más dinero y os digo que aquí en mi blog llena tus bolsillos puntocom vamos a ir actualizando con nuevas plataformas como esta nuevas pruebas de pago también como estas guías tutoriales tenemos la sección de negocios para tu país donde tenemos un buscador online gratis donde pinchas en la bandera de tu país y tienes disponibles todo el listado de páginas que te recomiendo que son gratis y válidas para tu país y donde sin ningún tipo de restricción vas a poder trabajar además de una guía también de vía bitcoin de novatos y si quieres saber que ver más vídeos como éste suscríbete de la campana también si quieres estar notificado cuando haya más vídeos nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos como éste adiós